No, yo no puedo, yo no te puedo olvidar, quiero verte regresar Yo no, yo no te puedo olvidar, yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar, la insistencia en el mar, vamos y creyentes Yo no te puedo olvidar, yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar, yo no te puedo olvidar Descubrí todo tu cuerpo junto al mío Por eso fui descubriendo poco a poco Y ahora con dolor lo habido, te pido perdón No te quise traicionar, no te lo juro Ahora yo te tengo que cuidar, y sin ti no puedo respirar No te puedo olvidar, no debo recordar, te tengo que salvar Ahora yo te tengo que cuidar, y sin ti no puedo respirar No te puedo olvidar, no debo recordar, te tengo que salvar No te puedo olvidar, quiero verte regresar Sin ti yo no puedo estar, yo te necesito para respirar Yo no te puedo olvidar, quiero verte regresar Sin ti yo no puedo estar, yo te necesito para respirar ¡Túl Montagú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Descubrí todo tu cuerpo junto al mío Por eso fui descubriendo poco a poco Y ahora con dolor lo habido, te pido perdón No te quise traicionar, no te lo juro ¡Ja, ja, ja! Ahora yo te tengo que cuidar, y sin ti no puedo respirar No te puedo olvidar, no debo recordar, te tengo que salvar Ahora yo te tengo que cuidar, y sin ti no puedo respirar No te puedo olvidar, no debo recordar, te tengo que salvar No te puedo olvidar, quiero verte regresar Sin ti yo no puedo estar, yo te necesito para respirar No te puedo olvidar, no debo recordar, no debo recordar, te tengo que salvar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! Baila, Morena Morena que tal vez por sol en su corazón Todo el mundo es debout, en privada ¡Adiós, hermano, pison! Y ahora yo a vos de tus sangres ¡Mua, Mora, Mora, Mora! ¡Tú son sombre, tú son sombre, tú son sombre, jo! ¡Je chante, yo danse, te lo juro ¡Tu chantes, tu danse, tu te lo juro Y chantes, tu danse, tu vis la moja Yo, yo, estoy chanfier ¡Morrena! ¡Mora, Mora, 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 Mora No te puedo mirar No te puedo mirar No te puedo mirar No te puedo mirar